Bueno, pues está con nosotros Wendy Espinosa Pérez, gerente del Hotel Real Hacienda La Ferrería, que ya no es León, ya está en Jalisco, en Lagos de Moreno, pero es muy cerca de León y los leoneses lo sienten casi como suyo. Wendy, gracias por venir a invitarnos a este concierto que estás organizando. Ay, no, gracias a ti. Novedad que esté... Y nos platicas de la hacienda también, ¿no? El otro día sacamos un reportaje. Ay, sí, padrísimo que quede el reportaje. Bueno, les vengo a platicar un poquito acerca de lo que es el concierto, que en sí lo que es el concepto del mismo es fuera de la ciudad, es en una hacienda del siglo XVI. Estamos buscando con este concierto... Unos muros de piedra preciosos, un lago... Hay que venderlo más. Sí, claro, no, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Y a 25 minutos de León, tampoco tan lejos. Es correcto. Sí, a media hora máximo, entonces sí es Jalisco, pero de hecho incluso quedamos más cerca de... Ahorita platicamos cómo llegar para que no se vaya a perder. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Por qué les ocurre hacer un concierto, un homenaje a los Beatles, Pink Floyd y quién más, Queen? Estaba leyendo... Sí, es correcto. Estas tres bandas, bueno, son tributos. Tú estás muy chiquilla para ser admiradora. El cuenino de Pink Floyd. No, fíjate que, bueno, de toda la vida, por mis papás siempre me ha encantado este tipo de música. Pero de hecho, la idea de traernos estos tres tributos a lo que es la hacienda, nació porque dijimos, bueno, igual abrimos como foro para hacer conciertos, ¿no? Y empezar también a impulsar esa parte de eventos ya masivos porque tenemos aforo hasta para 5,000 personas, entonces está interesante. Sabemos que, bueno, además de ser una hacienda y con hospedaje, estás también organizando algunos tipos de eventos. Así es. Bueno, Sonafranca ha hecho ahí un par de... Sí. ...alguna vez, pero bodas, cosas así. Es correcto. Pero esto cambia completamente el mercado. De hecho, sí. Es el primer evento masivo. Siempre ha sido... Una especie de gusto que aquí leones. Y quiénes vienen a tocar, DJs o bandas, ¿cómo lo van a ser? Fíjate que, por ejemplo, el evento empieza a las 3 de la tarde, termina a la 1 de la mañana, pero, por ejemplo, de 3 a 8 es un evento, bueno, va a tocar un DJ y después una banda invitada y luego ya empieza el show principal a las 8 de la noche. ¿Di el nombre de la banda? Claro que sí, va a tocar Victory, que es el tributo a Queen, va a tocar Black Jackets, que es el tributo a Pink Floyd, y Help, el tributo a los Beatles. O sea, tres bandas distintas. Es correcto. Vienen de México los Beatles y viene de Irapuato Black Jackets y los de Victory Zotecchi, que es el tributo a Queen. Y en medio un DJ poniendo música, mezclando cosas. Va a ser retro, totalmente. Muy bien. O sea, va a haber pura música retro, así es. ¿Tuviste tus permisos? ¿Tuviste que era la presidencia municipal de Lagos de Moreno? Todo. Todo en orden. Sí, fíjate que la verdad nos apoyaron bastante con todo el tema de permisos, todo tanto de alcohol, el permiso de, obviamente, de la seguridad, porque como es un evento totalmente familiar, sí tenemos que tener como... Vas a tener apoyo de Fuerza de Seguridad Pública. Es correcto. La gente que se tome unos tragos y demás, ¿qué hace? ¿Se lleva a una tienda de campaña y se queda por ahí o cómo le va a asustar? Pues sí, es concierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tengo el concepto. Para no venirse manejando a esas horas. Sí, y fíjate que también nosotros ofrecimos la parte de lo que es el transporte, pues sí, eso de las copichuelas, bueno, pues ya para que se vayan en el transporte, ya después del evento, o también se pueden quedar a acampar. ¿Pero cuánta gente estás esperando? Dos mil personas, aproximadamente. ¿Cómo es? Es complicado transportar a la mitad de esas. Exactamente. Entonces, los que estén interesados en este 10 de junio, que es este sábado que viene en 8. Así es. No, es el... En 15. Es el 10 de junio, es correcto. 10 de junio, pero todavía falta. ¿A qué horas tienen que llegar? Mira, el show principal es a partir de las 8 de la noche, que mucha gente va a llegar a esa hora. Pero el concepto es de que se vayan desde temprano, porque a ver, suena de comida, este, vamos a tener lo que es el DJ retro. El chiste es también que la gente vaya con su familia, con sus hijos. Llegar a comer. Sí, 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 disfrutar obviamente también del lugar. Además va a hacer calor, no creo que esté lloviendo todavía. Sí. Bueno, ojalá haya llovido. Eso te esperemos que no. Por fin no, por el calor, sí. Ay, sí, bueno, mínimo una brisita. No nos cae nada mal. Y más allá del concierto, que es el 10 de junio, cuéntanos de la hacienda, cómo está operando. Sí, hija. Eres cara, eres barata, así que quien quiera irse con la familia un fin de semana, ¿qué hace? ¿Qué hay actividades para hacer? Mira, por ejemplo, lo que es el concepto de la hacienda en hotel, cuando no es evento privado, nosotros tenemos el concepto de descanso en pareja. Esa es la parte de lo que es el kayak, lo que es el skate en pareja. No, no niños. Y cómo ves. Obviamente cuando es evento privado y cuando son este tipo de eventos, habremos obviamente a todo el público, ¿no? Cómo ves. ¿Y kayak? Kayak, cabalgata lo que son los domingos, tenemos desayunos dominicales también. ¿El río no está seco ahorita que es? No, sí, pero fíjate que como tenemos ahí un lago, ahí se practica. ¿Cómo ves? Muy bien. Sí, bueno, ahora sí que te vemos el concepto de descanso. Y en las cercanías hay, entiendo, minas, hay algún tipo de cosas que también se puede explorar, ¿no? De hecho, sí, hay una mina como unos 30 minutos aproximadamente. De hecho, estábamos haciendo nosotros las cabalgatas hacia la mina. Pero bueno, pues ya pues por cuestiones de que la gente de repente podemos ser un poquito sucios, se tuvo que cerrar la mina. Pero sí, de hecho, porque eso es un pueblo minero. Y es mucho más antiguo que León. La Hacienda de la Ferrería tiene este nombre porque había ahí una fundición, entiendo. Exactamente. Una fundición donde se hizo, bueno, muchos de los cerrajes están en León en muchas partes. Me decían que los de la puerta de catedral, por ejemplo, se hicieron ahí. Sí, las campanas, lo que son las estatuas, parte de las estatuas y lo que son las puertas de catedral se hicieron ahí. Y se conserva alguna parte de la infraestructura de la vieja hacienda también. Exactamente. Fíjate que la parte de lo que es la maquinaria, bueno, esa parte ya no, porque de hecho desmantelaron la mayoría de la hacienda, pero se está tratando de salvar y de preservarla. Una cosa más, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Quien quiera tener más información o comunicarse contigo, ¿contestas tu Facebook, tu Twitter? Sí, todo. Sí, bueno, en Facebook estamos como Relación a la Ferrería. Ay, para que le den like. Y ahí está toda la información acerca del evento o cualquier evento social o un evento, bueno, del evento al que vengo a promocionar, que es este. Que está ahí en la página. Sí, exactamente. Está en la página de Facebook. No me has dicho el costo que tiene. Claro que sí, mira, el costo, por ejemplo, de boleto general es de 250 pesos por persona y el VIP es de 350. Lo que es la diferencia es que el VIP es con silla numerada y es obviamente más cercano al escenario. Y lo que es el general, bueno, es en jardín, pero mucha gente a veces que le gusta sentarse en el patio. No puede llegar temprano. Sí, sí, sin ningún problema. Y para comer, ¿qué vas a tener? Vamos a tener la parte de lo que es sushi, vamos a tener nieves, vamos a tener pizza, vamos a tener... Hay una señora ahí que hace unas quesadillas sensacionales. Sí, sí, vamos a tratar de matarla también. Muy bien. Casi todo, casi todo. Ya nada más llegando del pueblito, ya ahí cambia la cosa porque sí es empedrado ya. Pero es un empedrado muy a gusto, muy bien hecho. Y entiendo que también te puedes ir por la patina. Es correcto. Pero fíjate que ese camino no se lo recomiendo porque es un camino como para racers, para motos, así. Es un complicado, sí, para ir con coches y está como medio... Mejor salir por los castillos. Medio pillón, sí, ¿no? A la sierra de la pelita. Muy bien. Y además, pues, ubicable también a través de la página de Facebook. Imagino que tienes ahí un buen mapa. Sí, así es. ¿Algo más, Wendy, que se nos quede? Sería todo. Muy bien. Así que muchísimas gracias por invitarme. A ti y mucho éxito en este concierto de tributo a los Beatles, a Queen y a Pink Floyd. El próximo 10 de junio. Vamos a una pausa. En un momento más llegará por aquí la señora Maru Cardenio de Márquez para platicar sobre su cuarto informe de labores.